Entonces... Hola amigos, soy Fernando Milagros y quiero invitarlos al lanzamiento de Piedra Angular, mi último single del álbum San Sebastián. La cita es el jueves 3 de mayo en el Centro Cultural Amanda. Bueno, y ese día también vamos a proyectar el video que hicimos con todos ustedes y mi amigo Sebastián Lerio, así que los esperamos allá y... Vamos, chao. Cuando comien el aliento, todo aquí es mío y tuyo lo sé. Nacido el polvo y el barro y la huella de un sabueso viejo que no supo mirar atrás, atrás. Lo que dejó...